Estamos en el laboratorio Audi Records Arcone, José Lepsi, esto es Coronas Una mentira, como mixtura, toco de ira Cuando la suban, la todo y la toga Es cola de rata, un circo postizo Donde la plata, vale más que tu madre Vale más que tu hermana Vale más que nada Porque, porque, estamos Chino con los dolores Estamos fugi, fugi Suck my dick porque estamos Full dulces, dulces Tengo algo morado en mi dream Bien fugi Ellos buscan el dulce, dulce Bien fugi Chino con los dolores Estamos fugi, fugi Suck my dick porque estamos Full dulces, dulces Tengo algo morado en mi dream Bien fugi Ellos buscan el tussi, tussi Acaso todavía tu crees en un cambio radical per se Son tecnócratas, socialdemócratas que encienden la fogata de siempre Como en anteriores sistemas socioeconómicos la ciencia se conserva como espectro electrónico No voy a defender la materia, causa el defecto de la independencia La lucha es más dura con el pasar de los años Químicos y tóxicos en huertos y en rebaños César salir mañana se encuentro en el baño con los liberales de scum que me ensaño Oye tú mátate, ahora párate, dale duro al temajo si no recibe el pésame De toda la gente que sale a tomar las calles abriendo espacios de diálogos saliendo de las cárceles Con la gente, con la mente No se trata de quien es tu flow, es por el estupor y ejecutor de la patente Chino con los dolores estamos fugi, fugi Suck my dick porque estamos full Dulces, dulces Tengo algo morado en mi dream bien fugi Ellos buscan el tussi, tussi Bien fugi Chino con los dolores estamos fugi, fugi Suck my dick porque estamos full Dulces, dulces Tengo algo morado en mi dream bien fugi Ellos buscan el tussi Hey, hey, chorra esa vaina Hombre no pasa los p Cinco cheques Más nada, más nada Rosadito como te gusta Palo rosa Palo, no Si demonio Estamos fugi Fugi Tengo algo morado en mi dream Tengo algo morado en mi dream Estar la patente Que ese lo es